Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional, formadora y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. En este podcast quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Antes de entrar en el contenido de este nuevo episodio, te invito a que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También puedes suscribirte a mi newsletter en nuriasierra.com y descargarte los recursos gratuitos para que puedas aplicarlos fácilmente a tu escritura. Ahora que estamos a punto de finalizar el año, ya que estoy grabando este episodio diciembre de 2022, me gusta reflexionar siempre por estas fechas qué ha significado estos 12 meses para mí en la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es una de las facetas más importantes de mi profesión y me gusta reflexionar los motivos, las razones por las cuales sigo y sigo enfrentándome a la página en blanco sin desanimarme. Si estás aquí es porque estoy casi segura de que eres un apasionado de las palabras, ya sea por tu profesión, ya sea por afición o simplemente por una pasión desmedida y loca que te impide dejar de escribir. Pero la realidad es que no todos escribimos por los mismos motivos, por las mismas razones. Puede ser que solo busques en la escritura una forma de desahogarte, de contar lo que pasa en tu día a día, de transmitir tus emociones. O puede ser que quieras tomarte más en serio las historias que escribes y llegar cada vez a un número mayor de lectores. Sea cual sea tu manera de entender la escritura, que sepas que estás en lo cierto, pero deberás tomar caminos distintos. Por eso en este nuevo episodio de Pasión por la Escritura Creativa te invito a reflexionar conmigo qué significa la escritura para ti, cuáles son tus razones para escribir. Me encantará que me dejes algún comentario a este podcast o también que me escribas a hola arroba nuriasierra.com y me lo cuentes. La escritura puede ser un desahogo. Creo, de hecho, que todos los que empezamos a escribir empezamos en esta fase, digamos que sería como una especie de fase primigenia de escritura. Escribimos porque todos los humanos tenemos la necesidad de expresar lo que llevamos dentro gracias a algún tipo de creación artística, ya sea pintando, bailando, cantando, tocando un instrumento o escribiendo, como es nuestro caso. Muchas personas sienten la atracción por las palabras y les gusta sentarse un rato cada día a soltar todo lo que llevan dentro como una forma de desahogarse y de desnudarse en la página en blanco. Practicar la escritura terapéutica es un objetivo más interesante y sirve como una forma de poner en orden nuestros pensamientos y sentimientos sin esperar nada más, solo para nosotros mismos. De hecho, yo recuerdo cuando era niña, bueno, cuando era más o menos adolescente, ya tenía 13 o 14 años, que llevaba un diario donde apuntaba todas aquellas aventuras y todo lo que me pasaba en mi día a día con mi grupo de amigos. Y recuerdo que era como una especie, sí, de proto-escritura, una forma de poner en orden todo lo que pasaba, de darle forma a mis emociones. Y bueno, sabía que no lo iba a leer nadie, pero bueno, me hacía ilusión que eso estuviera escrito, aunque solamente fuera para mí. Sin embargo, hay otras personas que escriben porque necesitan ir un paso más allá. Escriben porque les gusta contar historias, ya sean novelas o sean relatos, pero con el fin de ser leídos, de llegar a los lectores y divulgar su obra. Es decir, escribir para que te lean. En este caso, es fundamental subir un nivel, dedicarle más tiempo a la escritura y, sobre todo, hacerlo con un fin, que es publicar. Para ello hace falta formarse, aprender técnica narrativa, practicar y practicar, leer a otros autores, conocer personas relacionadas con el mundo literario. Es decir, hay que tomárselo un poco más en serio porque si dejas guardado tu libro en un cajón de tu escritorio o en una carpeta de tu ordenador, es bastante, pero bastante difícil que llegue a ser tenido en cuenta por una editorial. Así que, si quieres escribir para que te lean, tendrás que esforzarte en trabajar tu manuscrito lo más posible y darle visibilidad para que se difunda más allá de las fronteras de tus familiares y amigos. Para ello, para darte recomendaciones sobre los puntos débiles y fuertes de tu novela, existen los lectores profesionales de los que, bueno, ya te he hablado en contenidos anteriores que te pondré referenciados en la descripción de este podcast. Y luego tendríamos una tercera razón, un tercer gran motivo por el que las personas escriben y es la escritura como un proceso de vida. Yo te confieso, te diré, que para mí la escritura es una mezcla de las dos razones anteriores, de los dos motivos, ¿no? Porque la escritura es mi territorio donde pongo en orden y en palabras aquellas situaciones de mi vida a las que no encuentro mucho sentido. Pero es también una forma de estar en el mundo, es una pasión que me tiene atrapada, es, como te decía, un proceso vital que me lleva a desarrollarme y a seguir ascendiendo niveles gracias a la formación, al aprendizaje continuo y la conexión con personas del mundo literario. Cuanto más me conozco hoy misma, más fluido es lo que escribo, más facilidad tengo para saber qué quiero y no quiero escribir. En mi caso, vivir y escribir van siempre unidos. Y esta es la reflexión a la que llego cada vez que me siento a pensar las razones y los motivos por los cuales sigo y sigo escribiendo. Te invito a que tú también te sientes y reflexiones. Da igual en el mes en el que te encuentres escuchando este podcast, ya sea final de año o sea mediados o sea principios, da lo mismo. Lo importante es que te sientes y reflexiones sobre qué significa para ti la escritura. ¿Significa una forma de desahogarte? ¿Significa una forma de poner en orden todo lo que llevas dentro? ¿O quieres, sin embargo, que te lean y quieres de verdad escribir ficción? ¿Quieres escribir una novela o quieres escribir un libro de relatos? ¿O quieres entender la escritura como un proceso, como algo que englobe toda tu vida? Y en la cual te quieras desarrollar también como persona. Espero que esta reflexión te sirva de ayuda, que este episodio te resulte útil y que pienses sobre las razones y los motivos que te llevan a escribir. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal y también a mi newsletter en nuriasierra.com. Puedes escribirme también a hola.nuriasierra.com y contarme todas tus reflexiones. Si te ha resultado de utilidad, me encantará que compartas este episodio con quien creas que le puede interesar. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo.